Pues sin cama, miren, no es por nada, pero mi familia va a pagar carro Sí, en carro van a venir Hasta como excursión, sí Va a venir mi hermano mayor, la muchacha de él Mi hermanito, mis abuelitos y mi mamá Sí, a tu novio cabal Vaya, queremos escuchar, a ver qué le va a decir Choco A ver qué le va a decir Choco, dígale, dígale, dígale Háblale, háblale, ajá, ¿cómo se trata? Buena onda Están apegados a la familia, pero sí, bien, quiero ver si contestan ¿Cuánto llevas? ¿Ya cortaste? Sí, ya, dénice a otro ¿Al tabú, al tabú? Ya está, al tabú Ajá, a ver, a ver, cállense, cállense, cállense Pues hoy es sábado, no sé si también anda trabajando A ver, a ver qué dice ¿Crees que te conteste? Aló Hola ¿Aquí en la sede? ¿Y usted dónde está, mami? Ah, cerca de la mamá Ah, está cerca, entonces va, ¿y con quién anda? Yo conmigo Ay, ¿por qué no viene aquí a la sede? Hoy es la cena navideña aquí No, yo ni me dijo que por qué no le había dicho que viniera Que venga, dice En bus, ahí hay busitos Aquí ha vendido la mamá de la Jocelyn en bus La mamá de Chistinder de Soyapango en bus Vámonos Vámonos Mañana se van a ir un solo carrón Hasta Soyapango, de ahí soy, vaya Más que ahí está cerca, ahí en las palmas No anda pues Ya solo un poco agarra la terminada No ¿Sí? ¿Para qué me trajo? No importa decirle No importa Ah, sí Siempre es guapa, siempre es guapa Ya están que están caños Que ven con tu mamá Decirle que le vas a pagar un vehículo Que se venga ahora Y que mañana Yo la voy a dejar Mañana la vas a dejar Yo la voy a dejar El vehículo de dejar Lo voy a pagar yo Por eso Es que vale la pena La vamos a perder, hija Pero hombre Se hubiera venido ahorita hasta temprano Se viene ahorita Viene llegando a cabal A las 3 de la tarde O a las 4 O mucho ¡Bicho! Ya dejen de comerse la zanahoria Ah, pasa la cama Pasar la cama Dígale, dígale En las palmas está ahí nomás Ah, mire, mire Es que va que choco No le había dicho nada, ¿verdad? No, no le había dicho No, no le había dicho Es que barbaridad Desde hace una semana Le dijimos A invitar a tu mamá A toda tu familia A tu hermana y todo Yo sé, yo sé Si usted Ya le decimos nosotros Si ha venido en otras ocasiones Andaba allá en el estadio ¿Por qué no va a venir aquí? Pero ahí está ahí nomás Con la palma Bueno, entonces Dije choco Que para remediar un poco El error Dice que busque Alguien que le haga El viaje Y que se lo paga acá No hay problema Dígale Aquí dice que le presta El bose y todo Y todo Es que ahorita Porque ahorita Agarra el bus Y viene cabal A las tres llega aquí Agarra el bus Pero para andar gastando La noche ¿Va a ir? En misiles En misiles Manten la cuenta Que te hicimos aquel día 60 dólares Y gastaba de premio ¿Para el viaje a la mamá? Sí ¿Va a venir? ¿Ah? Lo voy a decir Ustedes se han visto más tarde Ahorita comiendo Estamos con mi mamá No, a ver Ya deje de comer Y yo el pudo Hay que ir a agarrarlo Ya Todo el mundo va a venir a comer Aquí hay comida Bastante Aquí viene a terminar de comer Por comida No se preocupe Que hay bastante De sobra Vaya, gracias Pero Ya, así Me he visto Te rántito Vaya, está bien Si no en la moto De René Pueden venir los cuatro Tremenda multa No, pero vaya Está bueno Y si la van Le puede venirse En la moto Que se venga También La van Ahorita Vos a ver Que no está trabajando Ahí donde sentía Ajá, va Vaya Vaya, pues Ahí me avisa Sí, te viste más tarde Vaya, pues A las seis Va a empezar aquí Ya tiene que estar A cinco y media Por Dios Va, salud Salud, mami Va, pues, salud Busque carro ¿Qué se lo paga? Busque ahí Busque Vaya, salud Vos como hijo de ella ¿Qué crees? No, no le dije Que no le dije Es que a veces hablamos Y todo Pero no es que Ella se escucha Ella te escucha cariñosa Y todo con vos Sí, pero Vos sos raro Yo soy bien reservado Sí, él es raro Yo soy bien así Bien alejado Bien así Es lo malo Esta niña que no entiende Mira Por más que no le diga Está así Con el teléfono Yo estoy bien frío En alejado Porque ella dijo Si él me vio Esto de aquí Es de algo De raído Para más la pata Imagínate ¿Y esa cara que le hizo Mira como que Ay Dios Solo así le dice Es que así le hago en videos Ah, pues no, 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 muy contenta No Sí, obvio ¿Qué voy a hacer para la parte? Mira 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 Kevin Pero y vos así ¿Qué? No, ya le voy a volver a hablar Le voy a decir que venga ¿Vos así como hijo Y que la conoces ¿Crees que venga? Yo no la escuché muy convencida Hablándole y diciéndole Que decían La gente Suscriptores Todos bien Es que como ella Es que tal bebé Es bien penosa También Pero si yo le voy a hablar De nuevo Es que yo ahorita No la escuché muy convencida Usted la escuchó convencida El problema está aquí Está allá de la mamá de ella Donde mi abuelita La que suma en las palmas Que pasamos ¿Qué ves? Ahí anda Aquí estoy donde mi mamá Y como allí No va tan bien seguido Y ya va el tiempo Ahí en las palmas Ahí anda ahorita Donde mi abuelita De las palmas Ahí anda ahorita Y tu hermana Y si ya va el tiempo Aquí viene El más tiempo Eso sí No, ya le voy a hablar No, ya le voy a hablar ahorita Ven ahí Le voy a hablar ahorita Le voy a decir Que se pongan Vamos pues Vamos a ver ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a ver a otro ¿Aquí no me lo ve ahorita? ¿Ves? ¿Aquí en falta? Todo Josh ¿Cómo vamos? Y el gran pavote Mirá ¿Esto voy a hacer? ¿Cómo va? ¿Tú huelas? No, eso es de la pati Ah, de la pati Va a ser los chumpes ¿Tro qué? ¿Por qué va a ser de cordón? Las ensaladas Pero Ah, pero esas No me gustan las cosas últimas buenas Entonces voy a comenzar desde ya Yo me voy a poner más grande como las tres Solo que las papas no Porque se van a hacer negras Se desnegrean Ya está la ensalada De tanto estar ahí No Pero sí voy a cortar Pero aunque son un poquito avanzando Para que Ajá Para que empiezas a picar Sí, pues sí Para yo solo agregar los ingredientes Cuando cosas La papa La remolacha La tengo en el fuego Ok O sea, ya voy a marinar Ok Y aquí la pati viene conmigo Yo cortando Y la foto Vamos a parar Que te voy a traer Bueno, vamos, vamos A ver ¿A quién le vemos futuro? ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Yo? ¿Ahorita? Nada Nada De comida Qué bonito se ven esos chiles El colorcito Bien bonito Imagínate que así fuera el desierto No me tuviéramos buena producción No molesté La semilla nacerá ¿Y por qué le quitas las semillas? Porque algo que no... Es como amarguita Entonces no va con el sabor Y más que la carne que voy a hacer yo es adulzada ¿Y qué te vas a hacer? Para mí este lomo salteado ¿Esto hiciste el otro día? Sí, la verdad que les he encantado De verdad Solo los albañiles Sí, ¿por qué no los probaron? Ajá Los de maguey Porque lograron un poquito Ah, también pues Sí, estaba rica la comida Yo la probé también ¿Por qué sí? Sí, porque con Johnny me voy aquí Me voy a probar Ah, es cierto, es cierto, es cierto De verdad También estaba rica Un platillo más... El más exquiciado de Johnny Nigería Sí, de la licenciada Y lo vamos a hacer un poco grande así ¿Por qué? Para que disfruten la cantidad Sí, de por cierto, es cierto Sí Oye, como hace ratito Ya te secó Ajá ¿Y qué te hizo vos? Esperate Como el volado, la volada de carne es así Ajá Entonces yo lo había cortado así Jajajaja Va al diferente parte Ya lo había hecho la medida yo así Yo he hecho la medida Para que me caeran los trozos como así Ajá Ya llevaba, ya llevaba De esas son Ajá Los trozos son algo grandecitos así Y cuadraditos, bien bonitos Entonces ella me dijo Aquí vengo porque me mandaron Me dijo Ajá A necesitar a nadie más No, no Si vos no necesitabas ningún pinche Ajá O sea, ni Ni No necesitaba como apurarme Sí, sí Porque estaba relajado No lleva prisa No lleva prisa Entonces Entonces yo Esto me lo como yo Entonces yo Dije yo Vamos, así lo voy haciendo Y viene Yo solo agarro un cuchillo Comienza a cortar Y no era así Como tenía que cortar Y digo yo ¡Oh, dale! Grité yo duro Vamos Porque vos fuiste Grité duro Yo ¡Oh, dale! No hagas eso, por favor! Hasta por favor Le dije Me dejé a la vecina Yo guardé Y yo creo que Eso fue enojada O sea, que Dali no tiene nada Que vea acá Lo que vos vas a cocinar Y conserva chile al vino Y un solo Es que yo quería ser buena samaritana ¿Me piste permiso ahí? Yo no le dije Sí, claro Le dije Pero él todo enojado Engreído Con su receta Me dijo No, yo Yo por eso le pregunto Te ayude y todo Y me dice No, no la vas a chile Nos vemos No, es cierto Es que yo al medio Me preguntó No, dale Es así No Y a mí no Solo agarró Pero dale No Porque esto es así No, porque yo quiero hacer buena samaritana Pero dale Yo sé que quiere hacer buena samaritana Pero si no es como lo está cortando Y no es así O dale O dale No, no, no le dije yo Pero no es algo que no tiene remedio Todo lo que me arruinó Es que se echa la diferencia Porque imagínate unos pedacitos así Este así va Imagínate a otros pedazos así Imagínate Es bien rico Próbalo Este es diferente que el rojo Que el verde Próbalo Ahora proba uno de estos Está rico Bueno, probemos esto Es más jugoso Próbalo 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 Sabe es rico ¿No te gustó? ¿Cuál es la diferencia? Este es más dulce y más jugoso Ay no Lo siento más ácido este Ácido Lo siento más dulce Y para vos ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Pimiento Por eso Pimiento ¿Y este cómo se llama? Chile Chile verde Chile dulce ¿Y sabes por qué no incluyen el verde aquello? ¿Por qué? Porque estos son gringos Estos son abocateros Ah Ah Guau